Córdoba celebra la 32ª cata de vino Montilla. Esta tradicional degustación aspira a superar las 80.000 visitas del pasado año en un evento celebrado en la renovada Esplanada junto al Palacio de la Merced. Javier Martín, presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen Montilla-Moriles, destaca su evolución. Cada año un pasito más. Los que vengan podrán comprobar que las instalaciones se han renovado totalmente, el suelo está asfaltado, que tenemos muchísimas zonas de sombra, que tenemos una nueva ubicación de los stands y que hay 26 bodegas y 9 restaurantes y es que no cabe un alfiler más. En esta edición la cata brinda por la memoria de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, cuando se cumple el quinto centenario de su fallecimiento. El personaje emblema de la capital andaluza es uno de los protagonistas de esta fiesta ligada a la cultura que inaugura la Primavera Corzovesa. María Luisa Ceballos, presidenta de la Diputación de Córdoba, señala el alto valor de la cata. Un consumo que siempre tiene que ser de productos de calidad, pero especialmente como es natural saber cómo se tiene que beber vino, cómo se tiene que degustar el vino y sobre todo conocer y saber que es uno de los plantales más importantes que tiene la economía cordobesa en este momento. Los asistentes podrán disfrutar de los vinos de la tierra en una jornada que contará con caldos avalados por el marco regulador Montilla-Moriles y ocho catas dirigidas por las distintas bodegas. Conferencias, exposiciones y presentaciones de libros completan las actividades de una fiesta que pretende aproximar más el vino a nuestra cultura.